¡Hola, hola, decuamigos! Somos Aldo Vega y Rodrigo Jara, del blog de Decorador, un estudio de diseño de interiores donde decoramos casas que se ven de revista, pero a precios de retail. En esta ocasión hablaremos sobre cómo prepararnos para las fiestas de fin de año. ¿Cómo están, Rodrigo? Muy bien, Don Aldo. ¿Y usted? Aquí, preparándome para las fiestas de fin de año. Yo creo que todo Chile estará en esa misma. ¿Sabes qué? A mí se me vino la fecha encima. ¿Sí? Sí, porque bueno, igual la semana pasada, el fin de semana fue todo el tema de mi abuelo y todo eso. Entonces, no he tenido tiempo de hacer absolutamente nada. Lo dejé como en stand-by, ¿cachai? Entonces, ahora esta semana, te juro, ha sido un caos. Mi casa, desde el día lunes al día, hasta hoy día, de hecho, hasta el día viernes, quedó la embarrada. Tenía la embarrada, que tenía todo disuelto por todas partes. Estaba tratando de ordenarlo mi arbolito, que es un arbolito negro, que quedó muy lindo, pero no había terminado los accesorios, no había terminado los adornitos que estaba haciendo de papel. Entonces, eme mi mesa de comedor llena de cachureos. Las pelotitas que dije, ya, voy a poner algún par de pelotitas, tengo que ver los accesorios. Te juro, así, mal, mal, mal. Después me llegó una caja gigante, que después les voy a mostrar por qué es, pero ahí también está en el link. Está así como la caja, ahí la caja grande. No, te juro, mi casa estaba un chiquero. Un chiquero, Navidad, chiquero, no he comprado nada. Me voy a poner a llorar porque... Me faltan los regalos, me faltan todo, todo, todo. Voy a estar igual que todos los chilenos comprando el fin de semana. ¿Vayas a estar el día 24 comprando? Lo más probable. Sí. No, es que se supone que no íbamos a hacer nada por lo que había pasado de mi abuelo. Entonces, después decidieron, no, es que como de fecha, igual de importante, igual, aunque sean engañitos, ¿cachai? Y mi mamá fue ayer con mi papá, fueron a comprar cosas de... y se compraron todo. ¿Regalos? Como que ya compraron todos los regalos porque es la familia más directa de nosotros, que somos los hermanos, más mi tía y mi prima. Entonces, como, ya lo tienen todo comprado y es como, ellos tienen todo y yo no tengo nada. Te juro que para mí es así estrés. Estrés. Y tú, Donaldo, apuesto que está igual. Básicamente, tú vas a estar el fin de semana comprando todo a última hora. Sí. No, pero tengo, ya tengo, porque hago listados. Que la fuerza te acompañe, el molde. Yo tengo el molde al lado, esa es la ventaja. Pero, no, ya tengo ya enfocado, ya sé que tengo que hacerlo. Yo con ese sentido me enfoco. Digo, ya, esto tengo que hacer, esto tengo que comprar. Mi casa ya quedó decorada, así que ya estoy tranquilo porque ya dije, ya, esta cuestión es mucho. Y ayer, anoche, me puse a recorrer todo. Dije, ya, aquí, ya, las calilas, las mojones, todas, 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 ya, poco, todos los accesorios de la vida. Ya. ¿Y te quedó bien? ¿Te contento? ¿Sí? Es que no lo he visto. ¿Por qué? Como que lo hice, lo decoré y me fui. Ah, ya. O sea, porque lo hice anoche, entonces en la mañana como que desperté rápido, me vine para la oficina después, entonces fue como, no, no, como que no he visto, así como que hoy día yo creo que voy a llegar a la casa, voy a ver, ya, ¿cómo estará? Y va mi tía que me ayuda a hacer el aseo, entonces yo creo que ella me va a limpiar un poco el chiquero que tenía, pero te juro que esta semana se va de poco. Es que estos días son fuertes. Yo también estoy organizando la Navidad, que vamos a celebrarlas en mi casa. No, pero que a ti te pasa, es que yo siento que a ti como que te tiran todo eso, porque la casa de tu mamá igual es grande. Sí, pero mi mamá dijo, mejor es tu casa. Y la verdad, a mí me encanta, me encanta ser anfitrión, me encanta recibirlo a todos, así que de verdad que cero atado. Pero ya, eso es una cosa, y además nosotros después nos vamos de viaje para Año Nuevo. Ah, sí. Y después tengo el bautizo de mi hijo, o sea, como que se me juntan todas las cosas como en un periodo súper acotado de tiempo. Así que es como, oh. Ah, está bien, está bien, está bien, está bien, está bien, acoté. No, es que es esto de, el caos de fin de año. Es que yo siento que más allá de la fiesta es el caos de fin de año. Sí. Es como que todo el mundo quiere, como que siente que está todo presionado, ¿cachai? Y tratar de cerrar muchas cosas, como que todo el mundo está en la misma. De hecho, por ejemplo, me han pedido muchas reuniones, cosas que es como, en un momento en lo cual es súper difícil. Ah, se podría ser en enero, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que todo el mundo está tratando hoy en día de cerrar cosas, como dejar ya, vamos a dejar esta cosa cerrada ahora, antes de... Y también pasa que después en el febrero mucha gente se va a vacaciones, como que se va diluyendo. Entonces, yo creo que estamos todos ahí como corriendo la... La maratón. Claro, la última milla de la maratón para tratar de como cerrar este 2019, pero se viene fuerte. Se viene fuerte, aparte que el próximo año yo no sabemos nada. Así que Rodríguez, paciencia, valor, y para todos los de comigos también, le mandamos mucho fuá. Mucho fuá. Para que resistan, porque sabemos que esta época es compleja. Es que claro, esto es lunes, el martes, ya mediodía, ya olvidarte de esto. Don Rodrigo, ¿te parece si íbamos ahora al tema de la semana? Que es cómo prepararnos para las fiestas de fin de año. Por supuesto. Y para eso, invitamos a nada más, ni nada menos, ni nada más, que a Camila Cariaga, arroba blog de todo mi gusto. ¿Cómo estás, Camila? Muchas gracias por venir. No, feliz. O sea, cuando me dijeron venga, fue como... Mentira. Obvio que voy, por favor, qué bacán que me invitaron. Aparte que hace rato no había invitado a nadie, estaba muy flojito y no se lo invitaría. No, pero de flojito. Lo que pasa es que se acabó Chile entre medio y nosotros estábamos en un podcast y era súper complicado porque antes estábamos grabando, por ejemplo, el lunes en la tarde. Claro. Entonces ahora hemos cambiado un poco como la pauta. Sí, pero el lunes en la tarde publicábamos los viernes y ahora estamos grabando los lunes y publicando los lunes. Sí, ha pasado, ha pasado. Entonces estamos siempre de que en realidad sea un poquito más planificado para poder tener tiempos de edición y todo. Bueno, pero invitamos a la Cami. La Cami es seca cocinando. Además de todos sus expertis en cocina, la Cami también tiene un libro sobre influencers y también es la experta oficial en Chile de las Kardashian. ¿No te puso así? No me puso así. ¿Cómo? Pero bueno, en verdad es como donde más llama la atención, parece. Va a tener que dedicar a eso. Es que, ¿sabes qué? Yo creo que porque lo haces como muy jovial. Entonces como que te resumo aquí así nomás, pero Instagram. Sí, como que me da, la cocina no da de repente tanto como para ser tan suelta. Aparte que hay mucha gente también a la de cocina. Ah, no sé, pero hay amigas tuyas que muestran su vida entera ahí en la cocina. Sí, es verdad, es verdad. No, yo soy más recantada de eso. Depende de cada uno. Sí. Bueno, pero invitamos a la Cami porque se viene este Navidad, es Año Nuevo y uno se cuenta en torno a la comida, ¿cierto? Exacto. Y además que también hay cosas como específicas porque esta es una festividad súper especial. O sea, todas las personas se preparan para Navidad, para Año Nuevo y es como que ya, Navidad por lo general siempre es una cena. Y Año Nuevo es más como un cóctel. A veces también hacen cena. A veces hay gente que hace cena, sí. Claro, entonces primero vamos a hablar eso, comida o cóctel. ¿Qué opinas tú? A ver, o sea, a mí me han tocado los dos tipos de Navidad, ¿eh? Ya, yo creo que, como decís tú, Navidad es como la cena, ¿caché? Es como sentarse en la mesa, con la familia, ¿caché? Comer pavo con papaduquesa. No, no, por favor. El pavo no es la papaduquesa. No, hay que salir. Esa es la combinación pero más famosa en Chile. Mira, yo cuando vine para acá dije, a ver, ¿qué voy a decir? Y en un momento dije, ¿con qué puedo comparar la ordinariedad de la papaduquesa? Oye, pero ¿por qué? La papaduquesa tiene una, es como un emblema nacional. Sí, pero yo dije, no sé, ¿qué les puedo decir? Es amiga no. ¿Con qué lo puedo recomendar? Y dije, no sé, me imagino como la conchita de ostra, como para dejar los fósforos. Dije así como... Ah, como decir la concha de loco. Pero esa es el cero. Para dejar la concha de loco. Y yo dije, ¿cómo se las puedo llevar a nivel decoración? Así como que... A eso equivale la papaduquesa. La papaduquesa. A pesar de que es un clásico. Es un clásico. Pero mira, a mí me pasa que en la Navidad yo siento que uno tiene que esforzarse igual un poco. Si eso, yo también pienso lo mismo. Es que eso demuestra como preocupación y cariño. Sí, pues ¿cachai? Porque para ellos es como arroz con pollo, es como fome. No, mira, te voy a contar una anécdota. Tengo una tía que... Porque nosotros hacemos como un malón navideño. ¿Cachai? Porque yo por lo menos encuentro que es súper difícil para un dueño de casa alimentar a 15 personas. Sí. Claro. Obvio. Y aparte que llegan todos con hambre. Exacto. Porque no te toman la once. No. No te toman la once. No. Te dicen esperar para la... Uno guarda hambre. Claro. Entonces... Llegan con el medio de una tía. Entonces encuentro que eso es súper cruel. Especialmente ahora que se acabó Chile. Entonces imagínate tener así como una cena completa. Claro. No, es como que tenés que elegir, oye, ¿les doy comida o regalo? Porque se gasta. Tenés que componerlo todo. En mi familia hacemos lo mismo. También como que nos repartimos. El malón navideño. Sí. Me encanta el concepto malón navideño. Sí. Yo también creo que hacemos lo mismo en mi casa. Así que es como que ya... O sea, si somos tres, esto ya es generalizado. No sé. La encuesta... La encuesta... La encuesta dice que todo Chile... Hace malón navideño. Hace malón navideño. No, porque es demasiado desgastante hacer todo. A lo que iba es que yo estaba súper enojada porque una tía me dijo que iba a llevar pollo asado y ensalada de choclo. Y para ti el ojo te tiritó. El choclo me van tiritando, así como las cejas. Entonces, obviamente no la voy a obligar. Igual la obligué a cambiar el choclo. Pero el pollo no, porque dije ya como que la carne está complicada, caché, bueno, hagamos el pollo. No sé, yo le dije, no sé, échale jugo a naranja que sea. O por último, haces un pollo en lo ranch. Claro. O sea, es que puede ser también, yo pienso realmente, las expectativas son como que son tan altas, teniendo una food blogger que esté ahí como comentando, es como que a lo mejor tu tía dijo, ya, Filo, ya perdí, así, cualquier cosa nomás. Es que no, es que como que los, 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 como los familiares te va y pasean. Así como que te da lo mismo, ¿cierto? A mí, a mí esta gente me ha dicho así como, como que, como que dudan en invitarme a su casa, como que les da vergüenza, como, no soy digna. Conmigo están cagados porque más encima a mí me tiraron toda la responsabilidad y yo organizo todo, caché. Entonces, organicé, organicé todo, claro, hasta el amigo secreto. Ya. Te tocó nomás, po. Me tocó, entonces, claro, como que dije no. Y llegué enojada, entonces le dije al chachi, ¿será culpa mía? Porque a lo mejor yo pongo mucha expectativa, caché, en que la gente se esfuerce y me traiga algo distinto para comer. Claro. O, pucha, ¿será que en verdad, chao, estoy como, soy yo la que está como mal? O, en verdad, mi tía es como loca, esfuérzate. Y yo, en verdad, como la conclusión fue como loca, esfuérzate. Y cambió el choclo con mayo. Sí, lo cambió. ¿Y por qué lo cambió por papá duquesa? Claro. No, me dijo que iba a investigar otra cosa. No sé. Pero, por ejemplo, el choclo igual funciona, pero el choclo, por ejemplo, con piña, que también yo lo he... Y que igual es como el choclo con piña y con crema, ¿viste? Sí, por eso. Entonces, ahí así como... La manera de hacerlo distinto. Encima yo, caché, y no me diga el choclo con mayo, dime el choclo con crema y le poní, no sé, por último, un cibulet, caché, una cosita. Sí, en mi familia, por ejemplo, mi mamá, porque mi hermana es pesetariana, o sea, como solamente pescado, no come carnes, no, solo pescado. Es roja. Exacto. Yo solo como pollo, así que no me critica el pollo. Yo soy pollívoro. Yo soy pollívoro. Rodrigo, yo le digo, el nombre clave de la oficina es Don Pollo con ensalada. Rodrigo siempre come. Don Pollo con ensalada. Don Pollo con ensalada. Sí, entonces, como que, a mí me gustan como las aves. Entonces, puedo comer pavo, porque pavo es como muy caro, ¿cachai? Y aparte que es difícil hacerlo, es muy lento. Pero eso, pero eso igual tiene un... Pero es clásico de Navidad. Sí. Pero es clásico, es clásico, cierto, de Thanksgiving, porque aquí el pavo no es... No, pero por eso te digo, en Estados Unidos, o sea, en Estados Unidos es clásico de Dirección de Gracias, pero en Chile es clásico de Navidad. De Navidad. Y de Año Nuevo también. Y de Año Nuevo también. Pero lo que dijiste igual está incorrecto, Rodri, porque el pavo, si lo sabes cocinar, no es tan difícil. No, 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 yo sé que, o sea, yo nunca he cocinado, yo nunca he cocinado así como un pavo entero. No, pues si vaya a ser el pavo así como el que hacía Mónica, ¿cachai? Y donde se le ponía la cabeza, no, ese es cuántico. Ese, 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 tú te vas a decir, porque igual como todos los días pavo, pero porque tengo en mi casa, pero tengo como filetitos de pavo, que es como muy rápido para poder hacer el pavo y empezar, pero... Lo envolvís con unos ricos espárragos, calcilla aliñadito, igual podís ponerle su toque. Y con el pollo también. Con tocino. Y mi mamá lo que hace... Iba a decir tocino, pero cuando no come carne roja, dice ya, lo voy a evitar. Claro. No, era panceta. Bueno, y a lo que iba, que mi mamá también hace como comidas especiales, entonces, por ejemplo, hace como un pescado, y ella dice, no, algo como un pescado, y después lo pone. Sí, entonces, finalmente, igual hace como varios tipos de comidas para que coman absolutamente todo, y nos organizamos también así, ya, quién pone los postres, quién pone las ensaladas, y todo eso. Claro. Acá tengo un poquito más de imaginación. No, igual, ponte tú en mi casa la misma estructura, ¿caché? Es como el malón navideño y el buffet navideño. Ya, entonces tú opinas que la Navidad es la comida, y Año Nuevo es rico. Año Nuevo, picoteo, rico, claro, su rico pisco sour, un trayito más navideño, o sea, navideño más veraniego, ¿cachá? Y sí, como unos picoteos más desarrollados. ¿Qué piensas del pan de Pascua? Porque pan de Pascua igual es súper calórico, ¿eh? Mega calórico. No, o sea, la verdad, yo no me fijo en calorías, o sea, se ve. Está a la vista. No me fijo en calorías, pero no me gusta. Encuentro que es como un quique medio seco. Es como un quique seco, claro. Pero es como típico también de Año de Navidad, y no sé si ponerlo para Año Nuevo, porque Año Nuevo siento que es como más café verde. Sí, no, Año Nuevo no. No, pero igual en Chile encuentro que siempre como que el Año Nuevo es como la continuación de Navidad. Sí. De hecho, la gente, la mayoría de las personas en Chile siguen teniendo su decoración navideña hasta Año Nuevo. O sea. Es porque a la gente que lleva San Mante. Hasta la fiesta de los Reyes Magos, 6 de Enero. Oye, de esto, mira. Mamá la sale en marzo. O sea, el llamá de la flor que la sale en marzo. No, claro. A mí me llaman a que no la salgan hasta el junio. Bueno, a gente enferma ahí siempre. Una vez me tocó decir que son los clientes y tenían cuestiones de Navidad y junio. Ay, si lo voy a sacar en algún momento. No va a dejar hasta los problemas nadie. Oye, pero por ejemplo, en esta canción Lover de Taylor Swift, ella dice así como, la canción parte diciendo, hoy podemos hacer una locura, podemos dejar las luces de Navidad este enero. Y yo pensaba como, obvio, acá todo el mundo lo deja este enero. Pero parece que ellos no sacan las cosas antes. Y ¿sabes qué? Esa cosa de sacarlo el 6 de Enero que los Reyes, yo creo que es pura mula floja. Porque en verdad, nosotros no celebramos los Reyes. Entonces es como para darte más tiempo para sacarlo, yo creo. Oye, pero... Y la decoración de las mesas, estamos hablando de decoración igual. Entonces, y las mesas, ¿cómo crees que tú puedes decorar? Puedes ir a una amiga, ¿no? Enseñando a decorar mesas. Así como muy básico, en verdad. Así como muy básico. Pero cuéntanos a nuestros... Mirá, por lo mismo. Como es una fecha especial y yo soy súper como metida, ¿cachai? En el tema familiar y la comida rica. Encuentro que la mesa es como el momento para sacar tu losa fina. La que no usas nunca. Claro. The finest, ¿cachai? Como esa... Yo tengo una losa que me regalo a mi abuela, que era de mi bisabuela. Y es como el momento de sacarla. Así que tenés que verlo por un poquito dorado. Exacto. O sea, la losa penco no. No, no. Pues como la papa duquesa, ¿cachai? La losa penco es un clásico y hoy en día hay un revival. Bueno, en todo caso, igual la papa duquesa es un clásico. Pero yo creo que es el momento como de sacar la losa fina, como de dedicarse un poquitito. Creo que siempre es importante, antes de que la gente se siente, crear como el ambiente hogareño. Entonces, las velas son como esenciales. Las velas, yo siento que como que... La velita. Siento que la vela es la papa duquesa de la decoración. Que, bueno, obviamente sirve para todo. Es que de verdad, sirve para todo. La vela sirve para todo. Pero la papa duquesa no sirve para todo. Yo creo que... No sé si es la mejor analogía. La duquesa, la papa duquesa... No sirve para todo. La papa duquesa. Pero si la papa duquesa la mezcla con ensalada... Claro, yo diría al revés. Yo diría que las velas son el arroz de la decoración. Pero es como que acompañan lo que sea. Acompañan todo, sí. Pero el arroz, no sé. Si lo usas como para año nuevo, navidad. Para la cena. No me tinca. Al menos... Yo pongo arroz, piste, ¿eh? Sí, pues que no es muy fancy. Al menos que vaya un arroz fácil. O sea, no. Al menos que vaya un arroz más... No, más fancy, claro. Como que, no sé, un arroz... Estos que le ponen... No me acuerdo cómo se llama. Pero estos que le ponen como cabellitos de ángel. Y como otras cosas, ¿cachai? Como algo así. Claro. Oye, pero mire, hablemos sobre cómo poner la mesa. O sea, porque yo creo que ese es un punto que mucha gente se cae. Y como que se equivocan. Y cómo poner los cubiertos. Lo primero es partir como por poner el plato, el cargador. Que Rodrigo cuando hizo la migano, la gente le dio 50.000 sobrenombres. Pero en el fondo es el plato más bonito que se pone de base. Tiene tantos sobrenombres de plato. Sí. Pero el plato principal. Sí. O sea, el plato es como un plato base. El plato grande. Ahora, igual depende porque si haces el malón navideño, ¿cachai? Onda, necesitas un plato. Claro. ¿Cachai? Ahora, si empiezas como... Primero vamos a sacar las entraditas, ¿cachai? Claro, ahí necesitas como el plato encima. Que tiene que hacer juego con el de abajo, ¿cachai? Ahí te ponés como más fifirufo, creo yo. Si no, ponés la losa linda, pero el plato... Pero que sea lindo. Ahora, a mí igual me gusta el día de tener como un plato, el cargador, tener un plato más bonito, más fancy, como que para que puedas poner, por ejemplo, tu mesa, a mí hay un detalle que me encanta. Es como poner la mesa completa, poner todos los puestos y a los platos ponerle un identificador con el nombre de cada persona. Ah, qué lindo. Es como que uno sabe bien dónde se va a sentar. Porque si no llegan todos, es como ya, ¿y dónde nos sentamos? Por eso, nunca pongas a tu jefe al lado de tu señora porque se lo van a... Eso lo dicen en las sombrasas de Mona Lisa. Y yo te digo, al pie de la letra. Y yo creo que ahí, claro, es momento de tener ese tipo de detalles, ¿cachai? Como el nombre, o de repente está lleno de tutoriales para hacer cosas bonitas con las servilletas. Sí. ¿Cachai? Está lleno de tutoriales en YouTube, no sé, pues yo la otra vez vi como una especie de rosita en la que ponías adentro los cubiertos, en vez de ponerlo como así a los lados, los ponía adentro, dentro del mismo plato. Es súper fácil también eso, cuando uno tiene como estas servilletas de género. De género, claro. Y ponía el... No, bueno, la hay acercó la servilleta blanca. De papel. De papel. No, para decir que es una amiga, no, es como ya. Es como para hacer el barquito. Claro, un cisne con servilletas de papel. Claro. Con el torta. No, tiene que ser la servilleta de género. O mejor traerlo directo o servido. Es que depende también, pues. Si así es como el buffet navideño, obviamente está... Estamos hablando del malón navideño, porque ya no solo ya decidimos que todo Chile lo hace, por lo tanto es más normal. Claro, lo más seguro es que el malón navideño te le lleve una mesa llena de la comida, ¿cachai? Y que después la gente saca y se sienta en la mesa linda a sacar. A mí me encanta leer de tener este concepto de buffet. Sí. Porque es como que tú te despreocupás. Sí, pues te despreocupás. Y además, ¿sabes qué? Deja de pasar eso de, ¡Oye! ¡Pásame la lechuga que está allá! Y el del fondo de la mesa te tiene que pasar la lechuga, ¿cachai? Buen punto. En el sentido como tener un bufeto, tener un mueblecito de apoyo es súper útil para, por ejemplo, poder poner todas las cosas. Especialmente si tenía una mesa larga. Claro, sí. Ahora, claro, cuando tenés muchos invitados, bueno, pero por otro lado igual es como ya saquen y después están así como, ¡Ay, tú voy acá, tú voy más allá! ¡Dame permiso! Y ahí ya también se quedaron bien amarrados, ¿viste? Es mejor llevar el pa... Sí, aparte... ¿Hay pa' todo? Hay pa' todo. Aparte que si uno caché que tiene un invitado como Chancho, no lo dejáis pasar, pero le servís, pues, porque si no el gallo va y se sirve la mitad de ensalada. Entonces es mejor servirle, ¿cachai? Sí. A mí, por ejemplo, me da cuenta de que yo tengo otro concepto del valor navideño. Porque, por ejemplo, lo que hacemos es como que, no sé, yo me encargo, por ejemplo, de hacer el fondo. Mi mamá se encarga de hacer el postre, mi suegra se encarga de hacer la entrada, y nos repartimos, pero en el fondo no es como que hayan múltiples opciones de fondo, sino como que hay un fondo. Ah, un fondo, ya. Pero solo en el fondo como que hay una persona que se encarga de hacerlo y después, entre todos armamos la comida completa. Perfecto. Pero cada uno se encarga como de una parte de la comida. Claro, en mi caso no, en mi caso hay varios. Hay múltiples comidas. Hay más opciones y ahí uno solo está, ¡oh, no! ¡Pásatela! ¡Pásatela, lechuga! Es tan divertido eso cuando empiezan a pasar las fuentes de un lado para otro. No, maravilloso. Eso se evita. Pero, ¿sabés qué? A mí me gusta mucho eso porque, finalmente, igual, estas cuestiones son fiestas familiares. Familiares, claro. No sé, por eso siento que a mí es como que agradable. Así es como que decís, puta, eso es mi familia acá. A mí lo personal y lo particular me carga eso, de hecho. Pero una opción que me... Es que tú eres mucho más compuesto, ¿no? Sí, vos como un patito. Pero ¿sabés qué? Mi suegra me enseñó... Yo ahí, de la puerta, de ahí, de la arena. ¡De ella! Pero, por ejemplo, mi suegra me enseñó que, como por ejemplo, dividir las ensaladas y cosas así, como que estén en distintos lugares de la mesa. Claro, sí. Entonces, como que no estén llegando, pásame las pavas, porque las puedes tener como estar repartidas en varios platos. Sí, claro, sí. Como en varios platitos, así como, claro, como... En dos fuentes, para cada uno de los lados. Claro, como para que queden cerca, para que a todo el mundo le queden cerca, para poder servir. Claro, depende también de la mesa. Por eso, me carga sentarme en la punta. Me carga, no hay cosa que más odie sentarme en la cabecera. ¿Como en la cabecera? Sí, me carga. No, yo me siento al medio, porque así tengo control de todo. Bueno, y volviendo al tema de cómo poner los cubiertos, ya que estamos buenos para irnos de la pauta. Aquí mi partner de radio está apañando. Bueno, al lado derecho se pone primero el cuchillo y luego las cucharas, y lo mismo, y al lado izquierdo se ponen los tenedores. En general, cuando uno pone los cubiertos hay que partir como de afuera hacia adentro, ¿cierto? Entonces, para que tengan esa idea bien clarita como este hielo. El cuchillito con el filo hacia adentro, siempre, eso es súper importante. Y el cuchillo va al lado de la cuchara, los tenedores van saliendo. Eso es lo que acabo de decir. No hace falta que me haga más planning. Sí, y arriba las de postres. Exacto, sí. Bueno, y como que lo más formal es poner tres tipos de copas, ¿cierto? Eso es lo más formal. Claro. Es lo más formal también. Eso es como una de tinto, de blanco y de agua. Pero muchas veces uno lo resume y puede tener dos copas, a veces una sola. Claro, también tenés que cachar la gente que no toma. Entonces también, de repente, si tenís una de vino, una de tinto, una de blanco y un vaso, al final termina llenando todo. Sí, como que no llenan de mucho. Me encuentro que esto es muy ciútico de poner la mesa. Porque personas que pueden pensar, les digo, no, pero que esto es muy ciútico. O sea, pensemos de que estamos hablando desde que estamos en el blog de Obrador. Ah, sí. Entonces, hay que hablar. Al día de eso, es como para poder desmitificar, porque siento que... Yo creo que no es ciútico. Porque, o sea, a eso quiere llegar. Yo creo que no es ciútico porque es el momento como que tienes la ocasión para poder hacer eso. Sí, igual que... El manual de Carreño ahí, ocupado así en su estilo. Exacto, igual que el momento de sacar la loza fina, cachar la loza bonita, la oportunidad de poner, no sé, las servilletas de tela, bien puesta el servicio. Oye, otra cosa que nos faltó, mantelos senderos. Uy, ustedes son los reyes del sendero. Sí. Pero para comida, porque ya estamos pensando... No, yo creo mantel. Mantel. Yo creo mantel. Sí, me gusta el sendero, pero no cuando uno está comiendo. Me gusta como para cuando la mesa está en desuso. La mesa en uso, encuentro que es mejor con mantel, como que es más aperrado. Es más aperrado, ¿cierto? Además que también cuando el mantel largo también te viste. Es como de gala. Es como un vestido de noche, ¿cierto? Claro, es como de gala. Le da un poco ese toque de gala. Entonces, en vez de vestir la silla, que es muy amiga, no, mejor... Sí, metí a alguien decorar la silla. O sea, la gente... O sea, furtas las venden en todo. Oye, me dijeron así como, pero ¿cómo? Si esta cuestión es linda. Cuando dice la de... ¿En la me ganó? Lo de eso, descubrí la gente que me dijo, no, si eso es lindo, yo lo tengo bueno. Bueno. Gustos colores. Exacto. Sí, eso es que... Aquí no estamos... En realidad no estamos criticando a nadie. Si cada uno no puede hacer lo que quiera. Yo sí. Así que, cualquier crítica, arroba Rodrigo Jara Decorado. Claro. Pero en el fondo, sí, uno puede hacer lo que quiera. Si nosotros en el fondo aquí estamos... Si uno quiere comer lo que quiera, da lo mismo. En realidad, nosotros estamos como hablando de posibilidades. Exacto. Como que las posibilidades que uno puede... Oye, ¿cómo lo hacemos con los centros de mesa cuando ya sí tenemos, por ejemplo, ponemos la bandeja o ponemos algunas cositas? ¿Cómo ponemos el centro de mesa? ¿Tu experiencia? O sea, yo en el centro de mesa, antes de servir la comida, tenéis una decoración bonita, como te decía yo, las velas, no sé, mi mamá de repente compra cosas como... Porque siempre es en la casa de mi mamá. Entonces, de repente pone cosas como especiales, adornos, no sé, el tipo que encontró, onda en Falabella, ponte tú... ¿Hoy, puedo decir nombre? No. Es un retail. Es un retail. Ya. Y la decora. Pero ese vuela cuando es la hora de la comida. Sí. Ese es como para cuando la gente llega. ¿Y lo que hará si con algunos accesorios? Por ejemplo, claro, las velas quizás pueden estar como en candelabro y esos son delgaditos abajo. A mí me gusta la idea de mantener las velas, como mantener las velas durante toda la velada y usarlas. Mantener las velas y todo lindo, pero yo como el centro de mesa, en mi casa por lo menos vuela. Ya. Pero igual yo creo que es buena idea mantenerla ahora... Claro, si uno tiene como un centro de mesa demasiado grande, que te ocupe toda la más espacio. Mira, ¿sabes qué? Hay una cosa. Mi papá cuando hizo su casa, él quería una mesa larga, ¿ya? Para poder invitar a tanta gente. Y en la chascona, me parece, no, en la casa de Pablo Neruda que está acá en Santiago, hay una mesa en que él hizo que es larga y delgada, porque él lo que quería era que la gente estuviera muy cerca para poder hablar, ¿cachai? Entonces en la mesa de mi papá cabe como el plato acá y al tiro está como el plato siguiente. Hay un pequeño espacio, claro, un pequeño espacio porque mi papá no quería una mesa muy ancha como para que te costara hablar con el de al lado, con el de al frente. Digámoslo, aprovechemos de comentar las mesas, los anchos, el ancho normal o que venden en retail es de 90 centímetros. Hay algunas que son más chiquitas, que son de 80, de ancho, estamos hablando desde tu puesto al otro puesto, claro, es de 80 centímetros, que eso es lo mínimo porque finalmente para que no se peguen las personas, ¿ya? Sí, se puede hacer incluso más pequeño, pero eso ya es como más complejo. Pero normalmente de 90, es un poquito más grande de un metro, que en los de un metro ya te cabe como esa laja. Claro, por eso yo creo que estoy pensando en querer mi abuela porque en la mesa de mi mamá es larga y es delgadita. Claro, entonces nos queda mucho espacio para poder poner estas cosas. Ahora, por ejemplo, yo creo que uno, por ejemplo, usando candelabros delgaditos, ya con estas velas largas y altas, por ejemplo, eso puede funcionar bien incluso en una mesa que sea muy pequeñita, porque como que no te ocupa nada de espacio, no te quita ningún melo cuadrado de mesa. Claro, no, pero son súper buenas esas, a mí me gusta, aparte que se ve como que es como que cambiaste el centro de mesa por comida, así que vas a dejar comida y tienes ahí entre medio las... Tengo una pregunta yo, ahora, tengo una pregunta yo. Ay, qué miedo. Sí, ¿qué pasa con el color de la vela? Porque yo sé que ustedes le dicen, amiga no, al composé. Entonces, ¿la vela tiene que ser del mismo color del mantel? No. O de la servilleta, o puede ser cualquiera. Una vela que funciona súper bien es el blanco. Claro, es que eso conviene con todo. Pero eso como que funciona para todo, entonces como si quieres evitar el composé, puedes ponerlas. Pero en Navidad también de repente hay velas doradas, o velas plateadas, calchavientos, o quizá puedes utilizarlo con alguna cosa así. Pero, por ejemplo, no sé. Le voy a decir a mi amor. Si tienen un mantel rojo con unas velas rojas, como que no. Como que tienen... Claro, es que termina siendo un poco agotador, como que es mucho. Sobre todo cuando es rojo. Como que el rojo igual es muy pregnante. ¿A ti no te gusta el rojo? No. ¿No te gusta el no rojo? Sí, y usted, turismo y no rojo. Yo no, personalmente no, igual he decorado con rojo, casa de otra persona. Pero, o sea, puede quedar bien. Si lo que pasa es que creo que en general, cuando uno ocupa mucho, termina siendo súper agotador. Y tiene que ver un poco con la frecuencia de onda del rojo. ¿Ya? Es un color que es súper intenso. Entonces, por eso mismo, cuando uno pone todo rojo, termina siendo como... Sí, como que te molesta un poco. Entonces, bueno, también hay ciertas intensidades de rojo. Hay unos rojos que son como más rojos... Los más prendidos, claro. Claro. Y otros que son más suavecitos. Bueno, ahí depende mucho. Pero sí hay otro tipo de... ¿Dorado me gustó? El dorado, sí, aparte que hay que aprovechar en estas fechas porque de verdad en estas fechas como que retina. Así como que ya, así como ya, cómplenlo, cómplenlo. Oye, eso es lo otro bueno, que a esta altura está todo lo de Navidad. Yo vi hoy día 80 puestos descuentos. Es que sigue habiendo porque como... Este año en particular hay una vida que está muy salida. Claro, entonces como que nos vendieron tantas cosas de Navidad, entonces ahora están rematando porque por favor lléveselo. Y uno encuentra cosas muy baratas de repente como candelabro, cosas así, que podéis... No hace falta gastar tanto y podéis tener como muy buenita tu mesa. ¿Y para Año Nuevo? En el Año Nuevo... Bueno, en el Año Nuevo yo creo que ahí directamente te tiráis por el color. O sea, como por el color dorado, ¿cachai? Ojalá tuvieras como chaya. Dorado y negro. Dorado y negro. Navideño. O sea, típico de Año Nuevo. Pero Ponte Tú, a mí me gusta... O sea, no lo hacemos nosotros, pero a mí me gusta Ponte Tú de repente cuando le ponen como decoraciones al mantel, como no sé, como no chaya. Pero cuando le ponen como esas cosas de luces, Ponte Tú, que se prenden con... Esas guirnaldas. Eso, las guirnaldas. Son guirnaldas LED que son con lucecitas que las luces son como unos pequeños brillitos. Es súper buena idea y funciona súper bien en la mesa o por ejemplo ponerla dentro de un jarrón. En retail incluso venden listos, es el domo con las luces. Sí, verdad, claro. Eso lo encuentro lindo. En nuestro montino, allá las vendan así, ya, compre, lléveselo. Las luces en general es un buen complemento para esta fiesta. Sí, eso. Y bueno, y ordenar ahí para Año Nuevo, ya. Pensemos ahora en Año... Salimos de la Navidad en el cóctel. ¿Qué recomendáis? Poner los vasitos todos juntos, separaditos, ¿cómo? A ver, mira, a mí... O sea, yo hago clases de cocina y este año con la Roque, con la que yo hago clases, nos dimos cuenta de que lo mejor es el individual, ¿cachai? Ponte tú, no sé, pues si vayas a hacer un mousse de palta, lo sirves en cantidades individuales. No todo el mundo tiene muchos vasitos, ¿cachai? Pero es la forma de comer bonita, lo sirves lindo, ¿cachai? Y cada uno se sirve un plato que queda bonito y es un bocado, como se llama. Claro, ¿cachai? Un bocado de cosas distintas y lindos. Más que preparar como una fuente grande con la comida, sino como porciones pequeñitas. ¿Ustedes cachan los trifles? ¿Los postres trifles? Sí. Que son en estos cupones lindos, ¿cachai? Sí. Al momento de servir esa cuestión termina haciendo cualquier cosa. Claro. ¿Por qué onda la crema que ha dado vuelta? Entonces estos mismos, ¿cachai? Como tus mismos pocillitos de postre, lo haces de la misma forma, ¿cachai? Tienen los mismos ingredientes y la gente se come un bocado. Ahora, en este caso, esos vasitos que dice la Cami en Make, uno encuentra súper barato. Súper barato. Y puede encontrar así como, comprar muchísimo. Sí, súper barato. Sí. Es una buena alternativa como para poder... Bueno, pero... Como en el fondo, la idea es poder hacer un poco más fancy, elevar un poco la producción que uno hace para estas fiestas, como también para poder mostrar que es algo especial. Que no es como estar decorando... Porque las otras personas también, aparte que este año va a ser distinto, porque este año no van a haber fuego artificial, entonces, pucha, de alguna manera también necesitas ir el brillo, la cuestión. Sí, sí, todo el rato. Y dedicarse a hacer... De repente, claro, como uno tiene cosas bonitas para mostrar, cosas que a lo mejor tenía acumuladas antes, ¿cachai? Es el momento para, a lo mejor, hacer una cena más sencilla, a nivel plata, ¿cachai? Pero sí mostrarla de una forma linda. Sí. Es que la presentación incide mucho también. No solo el que uno está comiendo, sino cómo se lo está comiendo, cómo lo está presentando. Aparte, como yo digo, cuando uno lo presenta lindo, se ve así como, esta loca, se esforzó, qué onda, la finura. Qué onda la Virgine María que vino cocinando. Qué onda la finura. ¿Cachai? Y uno queda lo más feliz night y en verdad era lo mismo que iba a servir una fuente, ¿cachai? Claro. Pero es cierto, de repente cambiando el formato ya se ve muy fácil. De hecho, algo, un secreto aquí de Foodblogger es que cuando uno ve todas estas fotos, generalmente los platos los sirven en platos, las fotografías en platos de pan. Entonces se ve todo así como... Sí, porque llenar un plato, o sea, piénsalo así como fotográficamente, llenar un plato principal es súper, es mucha comida. Son demasiadas cosas. Entonces yo tengo un closet lleno de platos de pan, de distintos coloritos, y ahí es más fácil montar, no te queda tanto espacio para afuera. Es mucha dinero. Claro. Claro. Oye, ¿y qué opinas de escoger un tema? Porque hay que decorar el espacio también, porque esta cuestión es clara, no es solamente la mesa, sino que el entorno. Claro. Pensemos en el comedor, ¿cómo iría la...? ¿Tú crees que escoger un tema es importante así como ya? Lo voy a ir por este tema, por ejemplo. Porque creo que es lo que pasa muchas veces con Navidad. Tal como tú dices que si la gente pone el centro de mesa y después lo saca, cuando llega la comida es como desaparece la decoración. Y por lo tanto desapareció el tema de la decoración. Claro, como que no hay nada. Era como todo muy dorado, o muy etéreo, ¿cachai? Desapareció y ya perdiste el tema. Sí. Entonces, ¿cómo lo podés mantener? ¿Mantenís con los platos? Pucha, que me... Le estás tirando los leones, la pregunta era para ti, por favor. Sí, me complicaste. No, me complicaste. No, es como que te opina ella, porque tú como... Es como, ¿qué es lo que has hecho tú con respecto a eso? Porque igual tiene relación un poco también con lo que tú estás eligiendo para comer, con la comida que estás poniendo. Mira, esto es personal igual, porque yo los tengo, pero por ejemplo, yo tengo unos cubiertos que son dorados, ¿cachai? Entonces, cuando los combináis, lo mismo, con la guirnanda de luces, ¿cachaito? Tenís puestas las copas, no sé qué. Por más que, no sé, pues se pierda un poco a lo mejor el tema de la vela prendía X, ¿cachai? Igual queda el lindo cubierto, ¿cachai? Igual es difícil preparar la casa completa. Sí, siento que eso es un súper buen tip, porque finalmente, claro, o sea, uno de repente no se acuerda que, por ejemplo, puede poner esos como detalles dorados, como tú dices, por ejemplo, en los cubiertos, que efectivamente permiten mantener como esa onda que tú estás haciendo dentro de toda la decoración que hiciste ya previamente. Claro, claro. En el momento de sacar el centro de mesa, te mantiene como esa cierta... Sí, esa cierta imagen, claro. O por ejemplo, usar servilleteros dorados, como con tus cubiertos. Y lo otro lindo es decorar las copas. Sí. De repente, o sea, no sé si me van a decir la amiga o no. O usar copas especiales también. Claro, usar copas especiales. Yo soy madre en usar copas especiales, porque el decorar la copa, con el rostón ahí, como ¡ay! Y como de matrimonio. Bueno, sí, puede parecer de matrimonio. Pero hay algunas que son lindas. ¿Sabe vio vio? Le pidan uno como stickers, pero dorado, que se vean así como que fueran... ¿Cómo lo puedo explicar? ¿Cuando le ponés el... Como darle un efecto dorado, por ejemplo, que le ponen así, 2020. Ah, también. O como darle como algo especial, transformando lo que ella tiene. Como la... Como, claro, como cuando se te pierde la copa, le ponen como lo mismo que la servilleta. Le ponen también como el distintivo y como que en la parte de abajo, en donde tú lo tomás, tiene como la etiquetita. Yo creo que ahí también, pensemos en la contingencia, yo creo que ahí también mucho tutorial de YouTube, porque con una cartulina dorada puedes hacer muchas cosas. Sí, ¿cachai? Entonces con una cartulina dorada puedes poner... Incluso hasta con una cartulina negra, yo creo. Así tipo pizarra con lápiz dorado. Perfecto. Ponte tú una cepo. Yo vi con una cartulina dorada, una... Va y agarré un molde de estrella, lo cortas y ese es como tu posabazo. ¿Cachai? Súper. Entonces, no sé, pues también, si es el negro como pizarra, le ponés el nombre y el posabazo de Rodrigo. Claro, este... Ahora, hay una cosa que a mí me gusta mucho para Año Nuevo, es cuando... Sobre todo cuando uno pasa en familia y como que la fiesta es en la casa. Tratar de armar como una estación de fotos. Como que yo lo he visto harto que lo ocupan afuera, como en vivo. Lo he visto mucho en Pinterest. Y por ejemplo, poder armar como un rinconcito donde tomarse fotos y que diga algo de 2020. Ah, qué lindo. Como que en el fondo le da un poco también la onda, eso. Y una vez lo hice por Año Nuevo, como con puras tiras doradas, colgando así como de papel... ¿Cómo se llama este papel? Como metálico. Sí. ¿Ya? Y queda súper lindo como un rinconcito especial para tomar fotos. Ay, qué lindo. Con globitos y todas esas cosas. Oye, los globos creo que es bueno. Es una de las cosas más baratas que uno puede hacer y como que llena mucho. Sí. Como la proporción de dinero versus volumen. A mí me encantan los globos para decorar. Sí, todo el rato. Ahora, Año Nuevo, como tampoco hay foco artificiales, entonces hay que aprovechar de hacer la fiesta dentro. Entonces, ¿qué es mejor que poner ese tipo de cosas? Ese tipo de coerción, claro. Claro. Una buena opción, por ejemplo, con los globos que se ven súper lindos, por ejemplo, lo hay en flanos. O sea, por ejemplo, globos dorados, plateados, como que también más dándole... En realidad sí, pero no hay que comprar el flu, el fucsia... Claro, o ese mix que viene de colores, de todos los colores, que es de cumpleaños. El típico que dice feliz cumpleaños. No, pues no. Amigas, se nos va a acabar el globo, bueno, feliz cumpleaños. Me encanta. Tenía guardado uno de tu cumpleaños de mis. Sí, de cumpleaños de la bandita. Claro, de todos colores. Y la temática va a ser cumpleaños. Oye, hay personas que se disfrazan. Sí. Sí, también hacen coca de disfraza para Año Nuevo. Porque también es como... Es como, claro, es como la fiesta. Entonces es como... No te disfrastás nunca. Entonces es como el momento... Ay, no, no te disfrastas nunca. Y una vez es una fiesta... Y llega la abuelita disfrazada. Sí. Entretenido. Y una vez es una fiesta de Año Nuevo de disfrazo. Muy pretenido. ¿En serio? Ah, me la nunca he hecho. No, ¿viste? Y bueno, el tema de los globos es que... Ya, seguimos con la idea. Entonces, por ejemplo, los inflan, le puedes pegar un scotch, da vuelta o un doble contacto, arriba, y los pega en el techo, y después le cuelgan una cinta por debajo. Y parece como que los globos tuvieran... Como si fueran globos con helio, flotando en el techo. Pero te costaron 10 pesos. En un departamento, eso, olvídalo. Porque si no, después estés todo el rato pegándote con la cuartel y te mirás... Eso es como cuando te agarrás el globo y te lo flotás ahí con la cuartel. Claro. El mismo efecto. Y la pegás en el techo. El mismo efecto. El mismo efecto. Claro. No, pero mirá, con tener un techo de 2.40 está ahí bien. Ya, y estamos terminando ya como la decoración y todo eso, y viene la parte de la música. ¿Qué música creen ustedes que es buena para Navidad? Yo creo que lo súper práctico es armar una lista de reproducción en Spotify. Bueno, Spotify tiene una que se llama Christmas List, no, Christmas Hits, que a mí me encanta por lo demás, porque empieza la de la Mariah Carey. No, tiene que estar. Para mí no hay Navidad si no está Mariah y si no está Luismi, porque lo amo. Sí. Luismi tiene que cantar. Tiene una de él tan barretón barilero, no sé cómo se llama. Tiene un disco entero. Sí, tiene un disco entero. Sí, tiene un disco entero, Navidad. Sí, sí. Luismi resucita cada vez que para Navidad. No, yo lo amo, lo amo con mi alma. Sí, no, playlist y igual, entre comillas, lo complicado. O sea, para Navidad es más fácil, pero para Año Nuevo igual es más complicado. Sí, porque ponía así como Tommy Ray. Chuta, está mi abuelo, ¿caché? Y está mi hija. O sea, es que las cumbias, es que cumbias siempre prenden como a los mayores. Los niños igual bailan con cualquier cosa. Sí, mi hijo igual baila con cualquier cosa. Pero por ejemplo, yo creo que la cumbia es infaltable. Hay gente que dice, no, que rasca la cumbia. Ya, pero mira, en los matrimonios, todos los matrimonios, sea donde sea, parte el baile con la cumbia. Sí, cumbia y reggaetón, encuentro yo. Pero o sea, reggaetón más del que escuchábamos antes. Claro, es como el reggaetón de los 2000. Sí, es que ¿sabes qué? Yo a Bad Bunny no entiendo nada lo que hablo. Te lo coloqué atrás. Yo te quise como reggaetón clásico. Sí, es de SOA no entenderle a Bad Bunny porque no entiendo nada lo que dice. Pero ponte tú, suda y yan, kiketis, 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 kiketis. Y por la edad uno hasta te sabe todavía la coreografía. Pero ¿cuánto duran ustedes sus años nuevos? Porque igual ustedes son de familia. Sí, nosotros tenemos hijos de la misma edad más o menos con la Camila. Sí, por favor. La Camila es la mamá de la mandita. De mi hija mandita. Sí, que no soy Camila, soy la mamá de la mandita. A la Camila le pasó el otro día que alguien se encontró con ella y le dijo Ah, tú eres la mamá de la mandita, la esposa del chachi y nunca se acordó del nombre de ella. Nunca dijo mi nombre. Tú eres la experta en Kardashian. Sí, la experta en Kardashian. ¿A qué hora se acuestan ustedes ya? Vuelvamos, porque yo no soy referente. Sí, es súper variable. Mi hijo de la familia dura mucho más, como que se queda ahí, duerme una siesta y pasa de largo hasta el otro día. Sí. ¿De verdad? Sí, mi hija la manda súper carretera. O sea, si hay gente que está al lado despierta, o sea, he hecho, ponte tú, juntas con un amigo en mi casa, caché, y si la manda caché que todavía estamos así como carreteando, ella se ha quedado a las 3, 4, relajada. Así como ir donde va mal a usted. Sí, te lo juro. Y sabés que yo creo que es la mejor fórmula para que uno pueda disfrutar. Porque si no pasa que después, como que tú, por ejemplo, ya, si se acuestan temprano y después tú estáis ahí, que estáis bailando y de repente piensas, puta, mañana a las 7, tarde despierta. No, 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 no. Así es. Aparte de que este año nuevo igual es el terror, porque empieza el martes, el martes miércoles, para recuperar. Y el juega también. No sé, sabés que yo creo que igual depende cuánto dura. Aparte, sabés que yo creo que uno igual como que le tiene súper hartas expectativas al año nuevo, y uno cree que sea así como... Darlo todo, darlo todo. No, 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 no. De repente suena a una y media, ya no sé. Ya te llena el sueño y digo, oh, no quiero más. Es que es que asumirlo también, uno que tiene 30 años ya no es lo mismo. Tú que tendrás 30, yo que tengo 20. No, yo a la una, una a una y media me da sueño. No, te juro que me da sueño. Y si la fiesta no está tan buena, Rodrigo a las 12 se acuerda. Da el abrazo y ya buena noche. Chao, 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 chao. Y eso que el que no tiene hijo, el que se acuerda más temprano. Yo creo que depende también mucho de con quién te apuntas. De los invitados, de los invitados. O si tú eres invitado, ¿a dónde vas? Porque también hay que ir viendo. Por ejemplo, Navidad, no, Navidad de la familia, familiar, qué sé yo, y eso ya es como normal. Pero en Año Nuevo es como, hay personas que, ya, ¿con quién me junto? ¿Con quién voy? Entonces ahí depende mucho de con quién te apuntas. No, si el dueño de casa está bostezando, está cagado. Claro. ¿Cuánto tiempo después de un bostezo es que se vaya a la persona? Como al décimo bostezo. Perdón por interrumpirlo, pero me gustaría que hablemos de la comida porque llevamos como 40 minutos de... Me encanta, pero a la gente le gusta esto porque nosotros somos tan diversos. Sí, pero la gente después de dos horas ya se aburre. Hablemos de la comida. O sea, aquí está la partida de la Cami. Cuéntame primero para la entrada. ¿Qué podemos hacer? De verdad yo dije, y le dije a mi señora, yo voy a hablar con la Cami, así que que me dé las ideas para ver qué hacemos de forno porque yo no tengo idea. Pero partamos por la entrada. Por la entrada, así como ideas de entradas, así como algún activo, así como... O sea, para como a nosotros nos toca la Navidad, olvídate de las cosas calientes. Claro. Porque caché, no se le caen los patos asados. Así que para Navidad yo me tiraría, obviamente, todo el rato verduras frescas, nada cocido y ojalá, que a mí me fascina, mucha mezcla con fruta. Pero eso es la entrada. Estamos hablando de entrada. Sí, estamos hablando, entre comillas, de la entrada o del malo navideño pensando en una salaca. Claro. De entrada, por ejemplo, hay como un clásico en la casa de mi suegra, que ella no cocina nada, es lo único que cocina. Que es un mousse de palta. ¿Ya? Ahí está rico. Cuéntanos, cuéntanos. ¿Cómo lo tengo amigos? ¿Cómo se hace? Es un poco de crema, tiene palta, tiene limón y tiene gelatina. ¿Ya? Entonces lo hace quedar como mousse. Es súper simple. Es con la pez. Con la pez, sí. Es súper simple. También lo puedes echar todos los aliñitos que tú quieras. Y va al freezer, caché. Después lo bajas al refrigerador y lo sirves justo, caché, cuando ya está ahí con el plato listo. ¿Como en una manga o puede ser con la pochera igual? No, no. Lo puedes hacer en formato individual, que es perfecto. O lo puedes hacer en un molde, como por ejemplo si lo haces en un molde de pan. ¿Cachai? Esos típicos de budín. Sí. Y lo das vuelta. Bueno, este es un dato súper importante. Si tienen un molde, lo que sea, una fuente, cualquier cosa, mojan, humedecen un poco la fuente. No con agua, más. Sino que humedecía. Ponen un papel a lusa, ya, por todos los lados. Echan adentro la mezcla de la palta, la llevan al freezer, después abajo y cuando van a dar las vueltas, obviamente sale sola la fuente por el papel y sacan la lusa y queda con la forma que quieran. Que queda como una cosita, claro. Entonces, porque tú si tenías un molde de estrella, ¿cachai? Y te queda en forma de estrella y lo decoras como queráis. Que entrebe. Un molde de, claro, de estos de queque con forma y todo, te queda con forma y se... Es como una gelatina de palta, una cosa así. Termina siendo un mousse. Claro, es como si fuese... Es como un babarua de palta. Es como un babarua de palta. Claro, es como si fuese un babarua de palta, como, no sé. Pero es muy rico. Que me gusta el babarua de palta. Sí, pero es muy rico. Y la soa, obviamente, si lo hace en fuente, le va a poner la cama de lechuga. Claro. El tomate chera. Infantable de navidad. Si te quieren poner más fifirufa, pon el tomate chera de distintos colores. Que venden unos verdes, amarillos, ojo, medio morado. A mí sé que me gustan los pimentones. Me gustan los pimentones. Y yo compro siempre de tres colores. Y se ve tan lindo así. Se ve súper lindo. Muy navideño también. Se ve súper lindo. Claro. Es que los colores igual le aportan mucho a la comida. O sea, todo el rato. Y algunos fondos. A ver, como que tírate un par de fondos así como para... Fondo, bueno. Por ejemplo, el pavo, que es clásico. Pero tú, como recién lo digo, hacer un pavo entero es súper complicado. Es pajero. ¿Cómo uno puede hacer un pavo, pero de una manera más simple? Mira, hay una receta de pavo que hicimos nosotros en la clase. Que es la pechuga de pavo. Como te decía yo, envuelves algo dentro de la pechuga. Ya, puede ser espárragos, como te decía yo. Tocino. Tocino, ¿cachai? Lo que tú queráis. O puedes poner el espárrago dentro. Lo envuelves, ¿cachai? Con la pechuga. Le pones un mondadiente. Ya. Le pones también por fuera el tocino. ¿Cachai? Y eso a la parrillita o al horno. ¡Qué rico! Lo importante, eso sí, del pavo en sí, es que tiene que tener mucho jugo. Entonces pueden preparar como por fuera un aliño, que tenga jugo naranja, miel, cachai, aliño, pimientita, ajito picado fino. Y con eso vas todo el rato bañando este pavo. Porque el pavo se va secando. Entonces tienes que bañarlo siempre. Tienes que estar cada cierto rato bañándolo. Eso es como la única combinación. ¿Y cómo cuánto tiempo es que estás en el horno eso? Súper poquito, porque como es una pechuga, es como un filetito, ¿cachai? Entonces no se va a demorar nada. ¡Qué bueno! Incluso si lo haces antes, o sea, para no estar como cocinando en el mismo momento, si lo haces antes, lo dejas medio crudito, ¿cachai? Le da un último cocimiento, no sé, como para que quede más calentito y listo. Claro. Sobre todo porque, oye, este año, Navidad y Año Nuevo caen en un día martes. Entonces igual es como súper complicado para poder preparar todo. No hay ningún tiempo. Claro, yo creo que es difícil poder hacer el pavo completo. Oye, y danos una receta de pollo así como para que no sea tan foaming. ¿De pollo? ¿Qué se te ocurra? Yo no soy muy fan del pollo. Pero le importa, yo quiero saber del pollo. Mira, sé que yo te tengo un dato. Yo empecé a buscar en el canal de YouTube de Tasty. A mí me encanta ver los videos de Tasty. Y tienen como, hay una lista de reproducción que es solo recetas de pollo. ¿En serio? Es para ti. Sí, de verdad, hay una que es solo pollo. Así que revísalo. Oye, corriendo a revisar Tasty de alguna manera. Me encanta Tasty porque Tasty hace lo mismo que haga usted mismo. Te hace parecer que todo es súper fácil. Pero ¿sabes qué? Sí, la cocina es fácil. Lo que pasa es que en lo que uno se demora es en mise en place. Sí. Sí. Si uno tiene todo listo, eso lo podéis tener de días antes. O sea, si algo tiene cebolla, el pimerto picadito, no sé qué. Si eso lo tenís todo desde antes, lo podéis tener una semana antes y tener en el congelador. Llegás y lo usás ese día y no te demorás más que... Oye, desmitifiquemos el tema del congelador porque muchas personas dicen que no congela. Yo congelo todas las verduras, el zapallo, el acelga, el espinaca. O sea, todas esas cuestiones las congelo para después usarlas en guiso, obviamente no como directo, pero... Eso es lo único como que... Y también tiene un tiempo de duración, pues si tampoco es, pero para que te dure más que una semana. Pero para que te dure más lo podéis poner obviamente en el freezer y esa verdura congelada, obviamente después no te sirve para servirla crua. No, claro. Cambia totalmente su contextura, el crunchito, entonces... Pero igual te sirve para este tipo como que... Para cocimiento. Para cocimiento. Lo otro que podéis hacer que es muy fácil y que es súper bueno para los vegetarianos es hacer algún tipo de tortilla o de pascualina. ¿Caché? Que vienen las masas listas. Ah, verdad. Vienden las masas listas de los supermercados para como 2.500, por ahí. Le llenás de verduras o de cosas adentro, lo que encuentres, caché, acelga, espinaca, tomate, caché, de todo. Los mismos zapallitos, todo lo que encuentres, champiñones, adentro como relleno y listo. Que rico. Yo lo que estoy buscando que a mí es porque... ¿Qué me pasa a mí en particular? Que no estoy habituado a comer una comida de 3 tiempos en la semana. Ay, ya. Entonces, generalmente te me voy a comiendo como entrada y forno y el postre es como ya. Después, espérate. Antes de que pasemos al postre quería saber si tienes alguna idea de recetas para carne. Espera, es que no me interrumpas. Si yo no voy al postre. Lo que yo quiero saber es como qué opción de fondo puede ser como el acompañamiento. ¿De acompañamiento? Para no ponerle papaduquesa. Claro. O otro carbohidrato que termina siendo como muy pesado. Sino como qué fondo puede ser como... Como bien. Uno en sí mismo. Y como para la noche también porque uno después de la noche igual no come tanto. Es que eso me pasa que termina siendo... Por ejemplo, si comís un puré, un puré es como súper pesado. Claro. Es que yo diría que eso pasa como que el carbohidrato en esta comida es tan potente que después también hay como... Y comís harto más encima. Sí. Claro. Mira, yo les voy a soplar dos cosas. Se me ocurrió. De carne, lo ideal es comer una carne ojalá que sea fría. Entonces podía hacer un roast beef. Ah. Esa es súper buena porque además se demora poco. Agarras un trozo de carne como gordito, le das un par vueltas y vueltas, no sé qué, un ratito al horno y lo sacas, o sea, lo vas probando si es que no eres como súper experto, pero lo sacas y el roast beef se come cruz, o sea, se come frío. Claro. Se come frío, tienes razón. Súper, súper cómodo. Y de acompañamientos que no sean carbohidratos, les voy a soplar la ensalada que voy a hacer yo. Que voy a hacer una mezcla de verdes, pero ricos, con rúcula y todo. Voy a grillar unas peritas, ¿ya? Y le voy a poner queso camembert. ¡Qué rico! En pedacito. Y voy a hacer una vinagreta así como con un poquito de aceto y miel y esa combinación que increíble. Que rica. Sí, la vinagreta de aceto y miel es que exquisita. Y ahí no tenéis carbohidratos. Y si queréis carbohidratos más livianitos que hacer la papa, ¿cachito? Yo creo que la quinoa queda increíble. O de repente también esta otra que es del maíz, ¿cómo se llama? ¿Qué se hace con la hueca? Mate, cuscús. ¿Cuscús? Cuscús, sí, también el cuscús. Sí, también el cuscús. Que también podéis como mostrar. Podría ser timbal, ¿eh? Timbal. ¿Sabes lo que se ve súper lindo? Me acabo de cortar. Voy a hacer un gazpacho de entrada. ¿Cachai? Que esta sopa de tomate fría. Pero la haces doble. Entonces haces una sopa de palta fría, una de tomate y al momento de servirla echan las dos al mismo tiempo. Y como tienen texturas distintas, en un lado te queda rojo y en el otro lado te queda verde. Y eso no se mezcla. ¡Ay, qué rico! Sí, y eso no se mezcla. ¿Y la de palta y se sirve fría igual la de palta? En el mismo, o sea, en un pocillo chiquitito, pues hemos tenido las dos, cada una de las mezclan en un jarro y las ponen así al mismo tiempo. Y como tienen texturas distintas, no se mezclan. ¡Ay, me encanta! ¡Me encanta la idea! ¡Ay, soy seca! ¡Ay, sí, me encanta! Aquí le estamos ahí riendo y es... Oye, un postre, un postre, así como que tú digas, así como... ¿Un postre? El helado. El helado baila. El helado baila. No, a lo mejor, la casata tricolor. ¡Ay, sí! Porque se la metí toda lista y ahí le ponen una guinda, listo, ahí. A mí me ponen la casata tricolor y yo me paro y me voy. Me viste y me voy. Oye, yo pago... El duelo no con crema. Yo pago por ver a la camia y la divina comida. Criticándolo a todos. El otro malo es... No, no, se doña. Es horrible. El otro terrible es el queso crema con salsa soya. Por favor, no. Eso es una amiga no. Eso es como el picoteo. Claro, no. Es una amiga no. Para el postre, chuta, es que sabes que yo soy fan de los postres, entonces ponte tú y yo siempre hago más de uno. ¿Ya? Y tengo que tener las dos variables. Tengo que tener una dulce y tengo que tener una cítrica. Porque dentro de 15 personas es muy difícil que se pongan de acuerdo. Claro, claro. Caché viendo a cuál es el postre. entonces yo me tiendo a tirar por las dos me gusta tu idea de tener como individuales y de hecho que es un formato que también se hace como harto, como el matrimonio, comida más fancy, es como tener como puros pequeños, como bocados pequeñitos tú no puedes probar distintas cosas pero hay distintos, ¿cachai? y tenís dos, uno dulce y otro salado mira, el dulce más fácil este es así como un de idea, vayan y cómprense una mezcla de queque cualquiera, cualquiera de las mezclas ese que viene como en cajita sí, cualquiera tenés que echarle como cuatro huevos dos cucharas de aceite y listo, cómprense eso en los mismos pasitos individuales cuando ya esté listo, le ponen así como de base, en medio le ponen una capita de manjar con limón, hagan esa mezcla yo le echo el limón manjar con naranja yo sí echen el limón al manjar, es maravilloso hacen un manjar más líquido, obviamente, le echan ahí onda, lo calientan, le echan un juguito de limón después le ponen de nuevo otra capita del queque ya y con leche condensada y leche evaporada bien fría, hacen esta mezcla y al vasito le hacen muchos hoyitos con un tres leches exprés un tres leches exprés no te demoras nada no, porque el queque ya está listo entonces agarráis esto, le ponéis queque acá le ponéis el manjar con limón otro queque, haces hoyitos con un pincho y lo bañas con esa leche esas cremas claro y que a mi tanto y después le ponéis con la crema así como el saltillín como que le podís poner o sea, sí o si queréis te ponéis más cuático y le hacía así como una crema lista le ponía el nunca sé si se dice marrasquino o marrosquino no tengo idea el marraquino como Marcelo marraquino la cereza esa la cereza como para que se vea ahí my feel is nice o la sucosita de menta claro, sucosita de menta oye, buena idea como también cuando hacen el pie de limón en vasito también y se ha aislado atrás bueno, ese por el lado dulce y por el salado un cheesecake que bonito el cheesecake sin horno ya ¿y cómo es el cheesecake sin horno? abajo la primera capa es galletas con mantequilla ¿ya? para que quede como una mezcla húmeda ¿qué galletas hay? la más barata que hay en el mercado ya onda de chocolate o de limón molida mantequilla después una mezcla de queso crema con un poquitito de leche condensada que sería la parte de adentro ¿sí? ya la cremita y arriba le tiráis no sé hasta una mermelada de cualquier cuestión arriba hay frutillo o sea, frambuesa maracuyá puedes poner una pulpa de maracuyá con un poquito de azúcar y ahí queda ahí listo con un cheesecake más acidito oye, y paño nuevo ¿qué picoteo no es? ¿tú que eres reina del picoteo? o que reina del picoteo ¿qué picoteo crees que tú que podrías ser la... ¿reina del picoteo? a ver sí, porque la Camis bueno, para quien no lo sepa la Camis tuvo haciendo un curso de clases de picoteo sí, hice clases de picoteo oye, es que ¿sabes qué? los picoteos pero ya sensación siempre son los que tienen queso es que a la gente le gusta el queso pero es que a la gente le gusta la grasa sí no, maravilloso 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 a ver, así como picoteo fácil podéis hacer bueno, yo lo traeis una focaccia que rellena con queso con... ay, ¿cómo se llama? ¿mozarella? ¿ya? ¿ya? ya, eso es muy delicada carísima aquí en Chile o cambiarla por queso mantecoso también la hice queso mantecoso sí, también la hice la jime cocina no sé si es la que está ahí sí, la jime sí, la jime sí, está amorosa ella bueno, ella dijo que era eso el queso chanco mezcladito con queso fresco entonces tú la mezclas y sale como una especie de rico de muzarella más parada ¿sabéis qué? lo que yo creo que es súper bueno para el año nuevo es hacer como tablas grandes ¿cachai? y llenarlas de cosas y también hay tutoriales de cómo armar tablas para que se vean lindas porque no es llegar y tirar las cosas como que tiene toda una ciencia ¿cachai? primero poner las cosas grandes después alrededor poner las frutas que combinen con el color lo último hay que es bacán utilizar por ejemplo las uvas que hay mucha gente que también hace como los rituales ¿cachai? las cosas de uva ¿cachai? frutillas quizá las mismas frutillas te pueden servir para la champán ¿cachai? entonces hay que comer exacto podéis poner el poquitito de chocolate derretido para untar la frutilla para que sea más sensual que nunca te falte la sensualidad claro claro bueno en general me gusta mucho esa mezcla de tener cosas saladas y cosas dulces en el picoteo yo hice uno que para mi cumpleaños causó sensación que era muy rápido era muy fácil que compré bien esas de estas como a la sureña ¿histe pulpito? pulpito pero escuchen escuchen y compré masa de empanada y la masa de empanada las envolví adentro o sea envolví la mitad de la vienesa y la metí al horno bueno maravillosa maravillosa la gente masa masa y embutido y la vista usted me está criticando con los pulpitos pulpitos con queso oye bueno y si quieren ver más ideas de platos de cocina lo invito a seguir al instagram de la cami arroba blog de todo mi gusto en instagram donde pueden encontrar un montón montón de recetas además la cami tiene muy lindas fotos y como con todo el paso a paso para que puedan hacerlo también oye queremos de echar igual de preguntarte sobre las cargassas pero por favor aprovechando que está acá me lo sé todo primero así como porque queremos hablar de decoración primero sobre las 73 preguntas de Bob ¿viste la casa de Kim y Kanye? o sea sí pues siempre la veo pero la decoración de ahora la decoración de navidad es que su casa es ultra minimalista pero así ya sí pues o sea este Kanye es cuático sí creo que ellos dos o menos ¿sabes qué? yo tengo una sepa ella igual tiene un top con el orden y se encargaba de ir a ordenar el closet entonces sí pues no la Kim también tiene como una cuestión con el closet pero al principio la Kim igual era más huachaca como que ha ido como evolucionando para bien claro el Kanye la ha puesto más fifirufa siento que Kanye se ve como incluso hay una declaración que dice la Kim que antes de conocer a Kanye ella no conocía algunas marcas bueno Chanel Ponte Tú sí pero no conocía no sé otras más complicazcas como que él se las presentó claro bueno es que él es muy fachonista porque ella no es tan así ella era socialité claro ella era socialité ella era de los videos cochinos si vienen al árbol fucsia de Chloe hay que saber su opinión no yo lo puse amiga no bueno en general la casa de Chris Jenny en el encuentro que ha sido muy acuático como todo el tema de decoración navideña ella se pasa a tres pueblos sí no es como Randoña es como todo Raquel sí Raquel también no pero oye Raquel ha tenido su acierto sí lo que pasa es que la casa de Cris no la has visto mira tiene un piso de damero blanco y negro sí todo vive en esa casa ¿cierto? ¿ah? todo vive en esa casa sí ella sí que tiene un piso de damero blanco y negro entonces ya es súper intenso entonces cualquier cosa extra que le pone y ella es bien maximalista es como que le gusta y es todo lo contrario de la casa de Kimberley nuestra sí es la Raquel sí la que tiene súper buen gusto la mejorcita ahí en el gusto es la Courtney incluso a ella le gusta como el tema de la arquitectura y le gusta el tema de la decoración y un tiempo que estuvo metida en eso y creo que una vez la pusieron en una revista gringa para que mostrara la casa la verdad es que todos ahí han salido mostrando sus casas de hecho la que obvio así de eso viven sí Kendall mostró la casa de Chris Jenner cuando le hicieron las 73 preguntas de Bob sí entonces por eso que yo ahí he visto más detalles también bueno la otra que decís tú que se pasa a tres pueblos es la Kylie es que en verdad como que me pasa eso que es como que tiene más plata que la cresta pero es más chavacana así como hace asesorada contrátanos mal mal dejamos pasado el data pero sí hoy yo te quería preguntar porque mira a mí cuando me preguntaba así como ¿cómo sería tu programa? ¿cómo sería tu programa? si tuviera un programa de decoración ¿cómo sería? y yo siempre decía mi programa sería como hermano la obra mezclado con las Kardashian ¿ya? como donde hicieron transformaciones como pero que tuvieran drama y todo drama porque yo lloro mucho y eso pero bueno ese programa me pega todos los días para que yo tenga que planchar sí, sí Charito se hace la víctima es malo algo conmigo pero bueno ese programa existe se llama Flip It Like Dizzy que Scott Dizzy tiene este programa no sé tú lo has visto ¿sí? ¿verdad? Scott que ahora se dedicó a arreglar las caras sí no sé ¿qué opinas tú del programa? que nunca lo he visto ya yo lo he visto pero ¿sabes qué me pasa? no yo no lo he visto tampoco Scott me cae pésimo ¿por qué? no sé tiene una cosa es como medio desagradable es como la cara que trabaja no, no, no pero no es de cara él es como de las cosas que dice que hace trata todos como con la mente del zapato ¿sabes qué? a mí como que me da pena porque lo analicé como psicológicamente Scott ¿ya? ¿cachai? y bueno él siempre fue como muy hijito de papá super socialité en Nueva York ¿ya? y resulta que bueno se metió a este tema a las cardachas bla, bla, bla y entre medio bueno él empezó a tener problemas como del copete ¿cachai? y todo y en ese momento se murió su no tengo idea se murió su mamá primero y al mes después se murió su papá y ahí y ahí que quedó así como pasó un tiempo muy chalado sí muy 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 chalado así como años antes de ¿cachai? también que ya estaba metido y después de entonces él sigue teniendo esta actitud como muy de un poco como mea sorrón ¿cachai? es que muy sorrón es que muy sorrón es que como mea sorrón yorquino sí pero tiene un lado como sensible ¿cachai? es a sus hijos y hace a la familia porque en verdad las cardachas o sea cuando él se separó la cuna y le ponían a él pegó a patar la raja y le ponían a mamá pero él sale todavía en la es que él es como otro hermano ¿cachai? él se puso como otro hermano entonces es como el mejor amigo de la de la la que más me gusta a mí ¿cómo se llama? la Chloe claro es como el mejor amigo ¿cachai? tiene buena onda con ella incluso ahora metieron a la Sofía que es la polona eso es muy moderno es muy moderno polona y sí todos juntos pero no pero me pasó eso como que claro hacen remodelaciones de distintas casas como que otras casas de ultra lujo por ejemplo como compran casas de 3 millones después las venden en 6 millones de dólares pero y le pega ¿no? lo que pasa es que él trabaja con un equipo muy grande de gente que hace bien su pega pero en realidad él es como pero es como un contratista él nomás él es como que pone la plata y compra las casas entonces nunca diseña no lo diseña trabaja con una decoradora trabaja con un arquitecto trabaja con un equipo de gente que le hace la pega entonces el inversionista de hecho es divertido porque cuando yo vi el trailer y él decía como la gente siempre me pregunta ¿qué es lo que yo hago? y bueno me dedico a remodelar casa pero tú ves el programa y es como ¿ya? y qué parte de remodelar casa tú hacías porque él pone la cara él pone la plata no él pone la plata es un inversionista yo creo que es el inversionista al final de cuentas pero lo que pasa es que yo creo que el personaje de él que era un secundario de las Kardashian y a lo mejor funcionaba ahí como protagonista no me funciona tanto porque no tiene carisma pues si hay un tema de carisma ahí sí también quizás sigue siendo un personaje porque esto es un Spinox entonces sigue siendo el mismo Scott de las Kardashian pero que está con la gente yo le tengo un cariño pero él siempre todas sus tallas todas sus cosas están apoyadas en las caracas ¿cachai? entonces la verdad que me lo decís tú yo no sé si él estaría no lo he visto entonces no sé si sería igual de entretenido verlo al solo claro porque en el fondo la parte más entretenida por ejemplo es Kim es como ver a las otras a esta manera que en el fondo son como el eje principal de la serie exacto ¿cacharon que se va a la Courtney? sí y cacharon la cacharon la suyada que le mandó a la Kim ahí en Ellen si salió en la cuestión ahora pero que esa cuestión fue así como trending topics sí en Ellen aquí yo amo a la Ellen me encanta sí Ellen de General en su programa directo de Ellen sí y ahí como que la Kim así como que dijo ey así como que ella no se fue así como ¿por qué quiso? o sea se quiso porque nosotros encontramos que hubo una floja ¿cachai? y que pasaba de viaje y todo el tiempo porque claro hay tiempo en que cada uno tiene que rellenar la serie claro el tiempo que ella tendría que haber rellenado la mina estaba de viaje entonces dijo al final la Chloe y yo grabábamos cinco S ¿cachai? más de lo que ella entonces fue como lo que haces que en verdad me encanta pero es tan es tan tonta pero no importa igual es como Chloe a mí me cae bien me encanta la encuentro más simpática sí aparte que me gusta su programa este de body positive ella es muy body positive ella es ex corta sí no es body positive es body negative tiene que haber subido o sea tiene que haberle costado mucho ser hermana de las Kardashian cuando la volviste heavy la presión bueno bueno Cami te agradecemos mucho por haber venido al podcast lo pasamos demasiado bien sí invítenme más quiero ser panelista feliz feliz necesitamos como panelistas sí tenemos que hacer un panel sí tenemos que hacer un evento aniversario y ahí hacemos con panelistas ¿qué te quiere? no los conocí yo pues cuando me autoinvité a un aniversario verdadero es el que se quemó uy qué terrible bueno en el hotel ahí yo me autoinvité pero fue muy entretenido deberíamos ser el presidente aparte me gané hasta un premio ¿sí? ¿sí? ganaste gané gané me gané esto es que se arman como de madera que es como un lobo ya sí una cabeza las cuestiones que se ponen al fondo de la cama ¿cómo se llaman? una piecera una piecera buenísima tú te fuiste muy regalada oye Cami ¿dónde te pueden encontrar todos los decomitos? me pueden encontrar bueno me pueden encontrar en dos lugares ahora en dos lugares extras primero me pueden encontrar en mi Instagram que es arroba blog de todo mi gusto que está totalmente dedicado como a la cocina a mi familia etcétera y me pueden encontrar en todas las librerías del país de todo Chile con mi libro que se llama Influencers muy genial que aparece además Donaldo o sea aparece el blog decorador no aparece Aldo igual estás nombrado hablamos todo el rato de ti te pegamos te pegamos la idea en verdad súper corta del libro no es solamente como el tema de Influencers sino que es enseñar a las personas a tener un como a emprender a través de redes sociales ¿cachai? entonces entrevisté a mucha gente interesada obviamente a ustedes que les sacan provecho a sus redes sociales ¿cachai? y con un buen trabajo para que puedan mostrar las buenas cosas que hacen buenísimo ahí te está negreando Aldo y no pudiste estar viste si Aldo siempre me alegrea viste si siempre me alegrea si yo sufro te agradecemos mucho nos vemos gracias a ustedes chao Don Rodrigo te parece si íbamos a nuestra sección favorita me tinca y para esta semana a mí me tinca las maxilámparas de sobremesa esas lámparas grandes esas lámparas porque típico que tú ponías una lámpara término promedio no yo estoy pensando una maxilámpara una lámpara grande ahí al lado del sofá grande 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 grandeza con pantalla con un cuerpo grande todo grande tú quieres la cardachan de la lámpara básicamente pero sabes que encuentro que se ven bien porque son esculturales es como que si tuviese una escultura y no tienes que poner accesorio alrededor nada porque la lámpara sola es una escultura misma obviamente no voy a elegir la lámpara con una base fea sabes quien tiene muchas lámparas si Paz Vial son todas como así gigantes pero sabes que la que no me gustan las maxilámparas que no me gustan son las de de no lo digas de Grecia ah de Grecia pensé que iba a decir una marca no 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 si no de cerámica de cerámica no me gustan pero personalmente no me gusta porque no encuentro como que no sé pero hay personas que igual le gustan igual algunas que como que podrían pasar pero para eso hay otras pero pero si eso me tinca esta semana maxilámparas y a ti donando a mi me tinca usar cactus grande en interiores me encanta como se ven estos cactus así como que también son bien esculturales y en vez de ocupar una planta como ya está bien a todos nos gustan los liratas pero hay más opciones de repente usar un cactus grandote así como con amos medio chatito de las liratas así como que yo igual te amo mi lirata me gustan las liratas pero yo de verdad me gustaba mucho pero me gustaría poder ocupar como plantas así yo de hecho tuve tengo un cactus que lo tuve mucho tiempo adentro y ahora lo tengo en el patio y como lo así porque igual uno necesita sol si es que tienes que tenerlo al lado de una ventana al lado y que del lado norte y hablamos de plantas de interior en el capítulo anterior y claro igual tiene que salir en un lugar donde esté harto calor si porque cactus necesita como horas de sol directo pero se puede tener interiores y se ve súper lindo yo no sé si es lo más a prueba de niños pero se ve como bien escultural ahora yo tenía en mi casa y nadie se ha pinchado quizá puede ser como también para los gatos para los perros que tampoco se van a tirar encima de los cactus parece que no les gustan mucho no sé no sé habría que investigar hay que investigar oye a ver si vamos ahora a la sección favorita de toda la people amiga no y para este amiga no de verdad te juro que ya lo pensé harto y dije es que voy a decirlo no es lo mismo los stickers vinílicos esos stickers vinílicos que venden en aliexpress y que te van a decir nada y que tú los pegás y decís no sé esto es diseño hay unas cuestiones que parecen como árboles árboles como genealógicos te juro que lo cuero tan matado lo cuero tan feo de repente podría explicar porque después la gente siempre pregunta por qué por qué por qué qué tiene de mal porque no porque a mí se me ocurre y yo digo que no y es no no porque mira una de las cosas primero es que el vinílico por lo general con el calor se sale y se cae casi siempre es súper difícil mantenerlo pegadito bien y finalmente también el diseño también no es adecuado para el espacio si vas a invertir en algo mejor que sea o un papel mural un papel mural bonito sino pintar siento que siento que tampoco reemplaza un cuadro porque un cuadro es como mucho más específico genera como un punto focal distinto no así este tipo de stickers porque este stickers primero uno se salen segundo por lo general vienen siempre en colores como monocromo como negro negro rojo blanco y por lo demás también no se ve bien si finalmente es como que estás poniendo algo en muro estás tratando de hacer un papel mural que no te está resultando y finalmente queda yo siento que fue algo que estuvo muy de modelo 2000 pero como que ya fue y tampoco pegó tanto quizá puede servir para las piezas de los niños porque los niños ya como que las sacan y rápido que se yo hay algunos que algunos que podrían funcionar a muchas personas precisamente les gusta por eso porque se puede sacar sobre todo cuando uno rienda pero que no es la mejor solución mejor comprar mejor invertir puedes invertir en un cuadro más grande ponerlo muy Christian Priest así como sobrepuesto apoyadito nomás que de verdad viste más que este tipo de cosas pasa mucho con la gente que como que no le importa mucho y dice no, si voy a poner una decoración y lo pone quizá podría ser una diferenciación así como podría pasar quizá de estos stickers que son como de corazones o de estrellas que son como que tienen como stickers pequeños pequeñitos como puestos claro pero no sé si tampoco es que esos stickers lo que hacen finalmente cuando uno los pone que parece un papel mural te da ese efecto pero por mucha menos plata a mi eso no me presenta mal a mi no por eso es como tú hablas como de los vinílicos grandes de los grandes o los relojes vinílicos esas cuestiones que también lo venden en aliexpress a mi como que la frase en vinílico no a mi ganó bueno chicos esperamos que les haya gustado este capítulo nosotros lo pasamos muy bien con la Cami fue muy entretenido bueno chicos sigan en nuestras redes sociales arroba blog decorador y sigan compartiendo este podcast porque de verdad ya somos una comunidad ya si cada vez más deco amigos así que creo que nos queda no pues nos queda uno más o no si nos queda un capítulo más de este año así que estén atentos porque vamos a estar ahí analizando que es lo que fue el 2019 y si nos viene para el 2020 hay hartas cosillas así que nos vemos chau chau a a c